Hice de todo, solo para convertir. No sé cuántos saben de historia lo que el viento te proteja. ¿Qué es lo que el viento te proteja? ¿Qué es lo que el viento te proteja? Hola. Tengo una carta para ti de Lorenzo Canseco, tu padre. Él lo siente mucho, creo. Una carta de... Durante años negó ser mi padre y ahora se disculpa mi alma, mi cerebro, mi corazón están llenos de amor paternal. Y aún así hay mucha confusión, abandono, indignación. El flujo de emociones se convirtió en inspiración. Asegúrate de plasmarlo en tu arte. Puede que te traiga menos problemas. ¡Gracias! 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 Y en cuanto a la inversión... ¡Gracias! 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 ¡No sé de qué hablas! ¡No estoy asustado! ¡Soy un fantasma! ¡Qué aterrador! Venga, me largo. ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Estoy atrapado! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Desátame! Tengo una carta para ti, Tiago. Es de Lorenzo Canseco. ¿De mi papá? ¿Sabes que él tiene la culpa de esto? Él es quien me dio esta predisposición para tener amantes. Quiero ser monógamo, pero no puedo. ¡No puedo! Cuando una mujer se encariña demasiado o me dice, ¿te amo? Corro con otra mujer. Y luego con otra y otra más. La maldición de mi padre de no sentar cabeza me está torturando. No parece ser un problema. Más bien parece que eres un imbécil. ¡Dios mío! ¡Huelenlos! Algo se hace. Puedes sentirlo, ¿no? Que nos estamos viviendo. Hace años investigando. Todo es con quien te digo, Saki. Tienes con el ojo. Pero quiero que veas. Es para quitarnos todo. Tomarán nuestras armas, nuestras armas. No nos dejaremos. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad o su depravación nos hagan más daño. La mujer debe verse para poder ser absuelta. ¡Vete! Debe marearte tener tantos caminos para elegir. ¿Riel? ¿Lo ves? Vinieron por mí. Vinieron a alejarme de ti. Vinieron a destruir todo lo que hemos construido. Sabíamos que llegaría este momento. Nos hemos preparado para ello. Vamos. Tengo una carta para ti. Es de Lorenzo Canseco, tu papá, tu padre real. A pesar de todo lo que has hecho, puedes salvarte. Que estés aquí no es un accidente, ni una casualidad. Gracias por la carta. Eh, de nada. Todo se desarrolla según el plan de Dios. Yo aún sigo contigo. El primer sello se ha roto. No estoy para estos juegos. ¿Qué? Ese perro parece saber qué sucede. Hola, perrito. ¿Sabes dónde está Marisela? Lindo perrito. Tienes un buen perrito. ¿Me llevas con Marisela? ¿Cómo está? Mucha confusión, mucha pasión y muchos cambios, ¿cierto? Si me preguntan, ya me está tocando tu puerta justo ahora. Al igual que una vez... ¿Qué? 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 Tienes un buen perrito. ¿Ya? ¿Es? ¿Marisela? ¿Sí? No queremos problemas, guerrillera. ¿Hay algún problema? Marisela, esta carta es para ti. Es de Lorenzo Canseco. Apuesto a que al fin admite que es mi padre. Espera, ¿Lorenzo también es tu padre? Ay, no. ¿Somos parientes? No me siento muy bien. Creo que necesitamos estar a solas. Está bien. Me marcho. Vamos. ¿No? No.